Muy buenas y bienvenidos al canal, aquí están 11.165 Como ves en pantalla estamos en el Ark Evolved O Surval Evolved Y vamos a empezar Es decir, una nueva serie, ¿vale? Aquí en solitario Hostia, eso me ha pegado Pero yo creo que va a ser la continuación también con Con... A ver, lo subiré este en solitario Pero igualmente será como una continuación Con la serie, con el chen, el Fela Gaming Pero igualmente Esta será como una parte Esta será como una parte Aunque Ya lo digo Será una especie de continuación Estos son todos garacolas Esto es una piedra Pero no me voy a recogerla Vale Eso tampoco Eso tampoco Vamos a ver si puedo coger alguna piedra de por aquí Esta no Esta sí Aquí cogiendo piedras Una fogata Una fogata que ya está hecha Bueno, nos puede servir de... Incluso de... Para cuando empiece... Hostia, asusto Cuando empieza a hacer frío Hay una cabaña aquí No nos deja Si tenéis calor Debes encontrar algo para refrescar Otra fogata por aquí Hay uno ahí Hay uno por aquí Que acabo de ver ahora Miradlo, por ahí va corriendo Vamos a coger esta piedra Esta piedra Esta no me deja Vamos al fresquito Que ha dicho que encontremos algo Bueno, ahí tenemos el mar Tenemos la tortuga Ha dicho que hay que refrescarse Pues yo me refresco Vale Dice que hay algo nuevo en el inventario Vamos a ver No sé el qué Hay que hacerse el arma Así que vamos a ir Talando este árbol Me voy a reventar Pero bueno Algo es algo A ver si me da Eso es paja Yo lo que quiero es madera ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hijo de puta Que me ha reventado uno ya Vamos a empezar Que me ha reventado Me ha aparecido por aquí Y me ha reventado Sin más Sin más ¿Qué se le va a hacer? Vamos a matarlo Vamos a matarlo Cuidado Me va a matar el bicho Me mata el bicho Me va a matar el bicho De 130 nada menos Bueno Vamos a aparecer en el mismo sitio Quiero aparecer en el mismo sitio Así que Vamos rápidamente a aparecer Bueno, en el mismo sitio Quinticin mismo sitio Dice Por aquí cerca Aquí otro Otro No será el mismo Por supuesto Pero aquí tenemos Una mochila Bueno Lo cogemos Estamos en el mismo sitio Puede ser Vamos a agacharnos Vamos a ver si Si Nos deja Ser amigos Vamos a ver Vale De momento dice que sí Perfecto Bueno Vamos a ver No tengo nada para darle Porque si tuviera algo Pero no Espera que me va a matar seguro Lo veo venir Lo veo venir Y no sé A ver qué dice Se agacha Se agacha Vamos a ver esto Vamos a... Mientras no me haga nada Yo Yo a lo mío Yo a lo mío No me haga nada A lo mío No dice nada Perfecto Esto es un piedra Lo que estamos cogiendo por aquí Uy, vale El dinosaurio Vale Vamos a ver si podemos coger esto Ponemos por aquí Así le tenemos La cara de frente Por si me quiere hacer algo Me ha dado De madera Nada y poco Igualmente yo cojo Todo lo que pueda Por aquí Todo Todo lo que pueda Eso también Desaparecido ya Aquí también hay Para coger Vale Vamos a ir cogiendo cosas Claro Al no verlo por detrás Yo no sé si Si me va a reventar O no Voy a ponerme así Está por aquí Vale En cuanto desaparezca Esta planta Vamos a ir a por más Madera A ver si ya puedo coger Ya puedo hacer Si ya puedo hacer el pico Perfecto Vamos a hacer el pico Energía Salud Ya puedo hacer Bueno La puerta de paja Me gustaría aprender Lanza Y el pico Y esto Esto Ya no puedo aprender Nada más No Vale Poco a poco Vamos a coger el pico Vamos a coger el pico Lo ponemos aquí Y vamos a ello Para que sea más rápido Vale De madera hay bastante Perfecto Seguimos jugando de esto ¿Quién viene por ahí? Es un dinosaurio ¿Verdad? Ah vale Es esto A ver Nivel 35 Demasiado Para empezar Vale Vale Otra Aquí otra de estas Otra fogata Que incluso No voy a hacer ni fogata A ver No la voy a hacer Porque si la tengo por aquí Pero por ejemplo Nivel Nivel 90 Estas piedras se podrán No sé si matar esto ¿Dónde se ha ido este tío? Lo tengo detrás Bueno voy a romper esto Silex Perfecto Metal Metal Vale A ver Vamos a romper esto Tengo un nuevo amiguete ¿Eh? ¿Que se me ha ido? Ah está aquí Sé que hace falta Y más una cosa Yo no sé tú Pero yo Me voy a meter aquí En tu casita Me voy a acoplar Me voy a acoplar No pone que no hace frío La verdad Que sé que no tengo frío Pero A ver Quiero ir poco a poco Tampoco quiero A ver que puedo hacerme Eh Vamos a ver Hacha Fabricar objeto O sea Hacha Perdón Lanza Antorcha Para Para la noche también Y esto no sé lo que es Escribe tu primera nota de texto Ah vale No No quiero No quiero Vale pues ya tenemos Aquí más cosas Cogemos la No 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 Cancelar Cancelar Por supuesto Lanza La ponemos aquí La antorcha La ponemos aquí Eh Para hacerse otro Pico No hace falta Madera ¿Verdad? No hay problema Pero quiero comer Así que Creo que vamos a ir a por este Uh Que buena Eh Me has dado Cuatro de carne Muy poquito Bueno Veo que este Ha desaparecido Pero Yo Si me puedo meter dentro Yo me metería dentro Eh Voy a encender esto Voy a meter aquí La paja Y encendemos fuego Por lo menos Para estar aquí Calentito Porque si no Voy a agachar Voy a dar así la vueltecita Para que me caliente todo No sé quién ha hecho esto ¿Pone aquí el nombre? Me imagino que es Y creo es No Si O si me hago No sé No si no Bueno igualmente A ver si viene con la señal De No sé exactamente Cual es la señal Bueno igualmente Yo voy a poner aquí Rápidamente No 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 Si lo que quiero es El inventario Que quiero Quiero la carne Espero que no me haga nada Si viene por aquí Y se piensa que estoy aquí Haciendo O sea Rabándole algo Y no estoy robando nada Por supuesto Voy a levantar Igualmente No 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 pagues Es que es lo que me acuerdo Vale carne Ponemos aquí Quiero más carne Vamos a ver si Energía Ahora hay que hacerse algo ya Una gumiseta Hay que aprender Hay que aprender a hacerse de esto Igualmente Cogemos la carne Llegamos aprendiendo Llegamos aprendiendo Los juegos Poco a poco Poco a poco Hay que ir tirando Necesito vamos a mirar A ver si viene Que es que tampoco me fío No sea que venga por aquí Y por detrás Me 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 mate Venga Seguimos Vamos a poner Vamos a Coger la carne Que queda una Queda una ya Está a punto de salir Voy a coger la paja A ver Espérate Cojo la carne Mejor Apagar fuego Y Voy a meter aquí dentro Tiene frío Debes entrar en calor Ya sé que tengo frío ya Pero Vamos a cierra la puerta La puerta Se cierra Ah es con pin Vale 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 La he puesto con pin Si yo tengo calor Pues vamos a seguir aquí O sea perdón Tengo frío Así que Vamos a seguir aquí Encendemos el fuego Y nos esperamos Dice que tenemos frío Nos esperamos aquí Un poquito Se va para allá Vale 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 Me ha captado Me ha captado Me ha captado Vale Estoy aquí con Un amiguete Creo que ya No hace falta Es que Sigo sin saber No sé si vosotros lo sabéis Pero esos dos símbolos de arriba O sea Lo que es la flecha esta con un más No entiendo lo que Y luego lo siguiente Que es como un maletín O una pesa Ah vale Es el peso que llevo en la mochila Puede ser Ahora que he visto una pesa Pero lo de arriba del todo No sé lo que es Me imagino que ya Yo creo que con esto Ya voy bien De hecho voy a Dice que debes entrar en calor ¿Seguimos otra vez? Bueno pues mientras Vamos a ascender esto Ascendemos otra vez Y Y me espero aquí A que venga El amiguete Pero Pero lo que voy a hacer es Mientras A ver si puedo crearme Ah no puedo crearme ¿Por qué? Porque me hace falta Fibra Y esto también Fibra Fibra Y Paja Vale eso me da igual Y eso también Silex A la falta Silex no perdón Paja y madera Vale Pues vamos a ir aquí Vale cuidado 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 Hay un Vale cuidado con eso Apaga Apaga Se tiene frío Pero cuidado Cuidado Hay aquí un Velocirreactor Cuidado Me he cagado Vale 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 Vamos a aguantar No hay nada para coger aquí Es que claro Si no me ven Llevo encantado Pero si me ven Hay un montón de casas Por aquí Vale A ver como puedo hacer Para quitarme Nada Mejor Me gustaría hacer así Por ejemplo Y quitarme Quitármelo Quitármelo de las manos No sé si me Si me entiende No sé si me entendéis Quiero quitármelo Me gustaría quitarme Hostia que lo he tirado Ah vale vale La he cogido La he cogido Que susto Que ponerme los puños Que ya están los puños puestos Todas estas fibras Y de todo Un poco Seguimos cogiendo Seguimos cogiendo Por aquí Más fibras Perfecto Hay que tener cuidado Estar atentos Por si viene Cualquier Cualquier bicho Vale Es decir que tengo frío Ahora voy a comer un poco Ya que estoy aquí Por lo menos comer algo Parece que tengo fibra Voy a ver si puedo criarme Sigue Sigue cogiendo Sigue cogiendo Sigue cogiendo Que todo es bueno Vale Cogemos todo esto Vale Como dice que tengo frío Vamos a ir aquí Vamos a talar este árbol Espero que no haya nada por aquí Si no me cagaré en todo Pegaré un susto de muerte Cogemos Hostia ya Que dices con lo grande Que es este árbol Que dices No va El pico se acaba muy rápido Los picos se rompen en nada Otro árbol ya ha caído Pero si no No tiene nada esto Que dices A que susto Me ha pegado Vamos a coger la lanza Vale, vale, vale Esto es para mí Carne, carne Buena, buena esa Seguimos picando aquí Tienes calor Ahora tengo calor A ver si os aclararéis Cuidado, me cae encima Tengo calor Tengo frío Vamos a quitar este pequeñito O fino, mejor dicho Vamos a coger Pues tardar más es romperse Este que el gordo A ver A ver A ver si Vale Se va a romper ya Lo que es el El pico Lo acabaré con puños Y ya está Vale, ya está Vamos a ir a hacer el pico De hecho Lo podemos reparar Por supuesto Porque sí que se puede reparar Vale Puedo hacer un pico de piedra Supuestamente Vamos a escondernos aquí Vamos a ir rápidamente A ver Esto lo puedo Hacer ya Fabricar objeto Y esto Supuestamente también Vamos a fabricar objeto Pico de piedra A ver Un momento Lo que yo tengo es pico de piedra Entonces A ver como está esto Que quiero probar A ver como se Se hace Vale Pantalón Imagino que es Pierna Eso es Y torso Y torso Muy bien Perfecto Por lo menos Ya vamos teniendo algo Vale Eh Oxígeno Velocidad Daño Creo que he entendido Que se podría hacer Ya un pico de Pico Pico Eh Más Más bueno aún Pero no sé Es un tirachinas No quiero Pero bueno Se puede hacer un tirachinas Se puede hacer ¿Por qué no? Aunque yo me quedaría Con las botas Unas botas Y el tirachinas También Porque Todo puede pasar No, cuidado Que hay con ruidos Eh Siempre atento A los ruidos Vamos a ver esto ¿Qué es? Nivel, nivel Nivel 10 Este es para mí Este es para mí Que es nivel 10 Vale Cuidado No nos mate Ahora Corre 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 Voy a matar Me ha matado Pues si era nivel 10 Era para matarlo Fijo Ahora que me he quedado Sin nada Otra vez Me he quedado Sin nada Espero equivocarme Y tenerlo todo No puede ser No tengo nada Quiero aparecer Con mi amigo Que no sé dónde era Option Rex Si hombre Si hombre Mira para allá Venga pues empezamos De cero otra vez Y se está yendo de noche Tenía antorcha Tenía de todo Tenía de todo Espero poder pasar noche Aquí aunque sea Que tenga puerta abierta Uff Mira la puerta La puerta está abierta Pero ahora ¿Cómo consigo yo Una antorcha? Ahora ¿Cómo consigo yo Una antorcha? Ay señor Con lo bien que iba Con lo bien que iba Y ha sido cagarla Por Por ir a por Pues eso Por ir a matar Cuando tenía también comida Tenía de todo Me gustaría Me gustaría Encontrarme otra vez Con el sitio Donde estaba Hay dos Moriré otra vez Moriré Hay aquí dos Están pegando No me gusta esta zona Voy a ver si puedo pasar De un lado para otro Porque si me están pegando Hostia hay uno aquí Hola Vale Vamos Mira por lo menos Perfecto De noche De noche De noche Y yo me iría ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A mí Antorcha Vamos con este Tiene antorchas ¿No? Vale A ver A ver A ver ¿Qué pasa por aquí? No Sin pegarse Sin pegarse Bueno Vamos a ir a la casa A ver si podemos ir A esa casa de allí Pero ahora Sí que sí Me ha jodido Porque estaba bien Lo tenía todo Y la avaricia La avaricia La avaricia Es lo que ha pasado La avaricia ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Me matará? Hostia que bueno Oquera Oquera Cuidado que está ahí el bicho este Por fuera Está por fuera el bicho Oh que bien Oh que bien Pero cuidado que está el bicho ahí Cuidado que está el bicho Vamos a coger A comer Por lo menos uno Está por bajo de la casa Está por bajo de la casa Voy a esperarme aquí Y bueno Vamos a dejar aquí el episodio Porque ya que es de noche Y es a oscuras Vamos a dejar aquí el episodio Espero que os haya gustado Esta aventura en solitario Con el channel Y os lo haré Vintamente en nuestra serie Así que dadle a like Comentar Compartid mis videos Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente video Un saludo ¡Gracias!